hola qué tal yo soy norma y mira lo que tengo para esta navidad esta hermosa corona y no vas a creer con que está hecha con rollos de papel de bala es increíble el resultado que puedes conseguir con un poco de ingenio también tiene estrellas hechas con plástico pep te dejo el enlace abajo es otro de mis vídeos acércate mira los detalles los los efectos que da en la corona los rollos de papel ya pintados con brillantina de colores lo puedes hacer en color plata dorado café el color que a ti te guste le va a quedar hermoso a esta corona bueno tiene enredado una serie navideña también a tu gusto color en este caso como mi corona es morada me encantó el contraste con la serie navideña en color azul se ve padrísima te invito a realizar los materiales nos vamos a ver adelante bueno vámonos a los detalles chicas ahí están los materiales bueno empezamos a cortar los rollos de papel por la línea que cruza después estíralo a lo largo y corta muchas tiritas de un centímetro te queda algo así con el alambre a su círculo le enredas papel periódico alrededor ayúdate con cinta masking tape encima de esto le das una capa de carta pesta con engrudo y papel ya seco comienza a pegar las tiras de cartón con silicona caliente hazlo primero en medio y luego por los lados ya que está pegado todo comienza a darle una primera capa de pintura blanca para la segunda capa mientras vas rociando le vas dejando caer diamantina del color que elegiste vete por secciones roceas una capa de spray deja caer diamantina y así sucesivamente recomiendo que lo hagas sobre un cartón para que no manches tu piso y recojas nuevamente la diamantina que se suelta en un trastecito bueno ahí ya tenemos la mayor parte de la corona con brillantina sin embargo falta todavía un poquito más y nos vamos a ayudar con cola blanca ya serían los últimos detalles con un pincel aplícale la cola por dentro y déjale caer diamantina de esta manera la cubrimos totalmente ya por último enredale una serie navideña colócale las estrellas 3d le darán un toque personalizado necesito que veas mi vídeo de estrellas estas van incrustadas en la serie navideña velo para que veas cómo se colocan esas ya quedó y bueno chicas ya vieron el resultado se dieron cuenta que está súper fácil de realizar casi nada de costos en materiales prácticamente nulo lo único que vas a comprar es una serie navideña te aconsejo que si la puedes hacer para vender es muy buena opción los rollos de papel ya viste no te cuesta nada las estrellas tampoco la brillantina rinde demasiado te puedes puedes ocupar dos sobrecitos de brillantina y punto y bueno espero que te haya gustado suscríbete comenta comparte me gustaría que comentarás que tuvieras sus trabajos a facebook ahora sí me despido gracias y bye